Música Bueno pues ha regresado el buen tiempo por aquí como ves La verdad que es una temperatura de putesina madre Como siempre en mitad de la sesión de curro Pasando consultas de más a diario, revisiones de vídeos de entrenamiento, etc Y retoque de planes para mi ensayo Vaya sola, madre mía Hacemos un break siempre en mitad de la mañana Para ir a entrenar y luego retomamos Así que nada, vamos a ello Hoy toca día de espalda, trabajo de densidad Y trabajo de bíceps Así que nada, vamos al lío Vamos a ver que sacamos Que os enseño el entrenamiento De pre-entreno no lo he enseñado, es lo mismo de siempre Y vamos a empezar a introducir un intra-entreno Pero luego os cuento porque todavía no me ha llegado Y en teoría debe llegarme hoy Así que en cuanto me llegue Os cuento también el nuevo planteamiento, ¿vale? Música ¡Suscríbete al canal! 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 alza picantes en calorías, que es esta que en España la tenéis en Alcampo y en Carrefour, y de aderezo pues 20 gramos de aceite de oliva virgen extra, y ya está, de portero, yogur, proteico sabor fresa, y omega 3 omega 3 de suple, así que nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado empezamos a coger bastante ritmo a nivel de ganancias, en cuanto a masa muscular lógicamente, a eso me refiero, y en todos los sentidos, o sea, a nivel de rendimiento todo, la verdad que me encuentro muy bien y estamos ahí ya prácticamente en pico de forma, así que a partir de ahora va a ser mutando por semanas prácticamente, así que nada, espero que os haya estimulando el proceso, y tanto como a mí, y no os estaréis disfrutando y ya está, os seguiré enseñando los entrenamientos, y las comidas, y todo, así que nada, si te ha gustado el vídeo dale like, comenta, suscríbete, si no pues no hagas nada, ya sabes que yo no me lo tomo mal y nada, seguimos mutando, poquito a poco picando piedra ya sabéis, esto es una carrera de fondo no es un sprint, así que poquito a poco disfrutando del proceso siempre, día a día así que, a por todas muchísimas gracias por estar ahí y como siempre, a tope hostias fourth time champ, it's over I'm in the Cayman Islands while and while I'm busting out the silence I'm denying all the diners who be claiming